Bienvenidos una vez más a... No, 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 te lo vas a ver. Bienvenidos una vez más a 1530, el mejor informativo universitario. Ojalá que las noticias sean buenas. Necesitamos rating para saber si me suben el sueldito. Sí lo son, siempre les traemos las mejores noticias Un diagnóstico de cáncer es alarmante, por lo tanto tener conocimiento del comportamiento del sistema de salud es de gran importancia Este 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Investigación en Cáncer Aquí en la sección roja de 1530 les informamos la importancia de la investigación para detectar y confrontar esta enfermedad Los 11 municipios de la Sabana Centro diariamente tienen un alto flujo del uso de la bicicleta Y por esta razón se han implementado nuevas ciclorrutas Hoy en la sección verde de 1530 les mostramos la fuerza que ha tomado esta opción de movilidad Y hasta siento que estoy más esbelta Debido a los altos índices de discriminación y violencia a mujeres transgénero La Fundación Grupo Acción y Apoyo Trans brinda becas de nivel tecnológico y técnico Para fortalecer los conocimientos de la comunidad, eliminando así las barreras educativas Aquí en la sección azul les contamos más acerca de esta iniciativa Y todos quédense Aquí en 1530 ¿Sabían que el año pasado 10 millones de personas padecieron cáncer? Una de las causas para que esta cifra sea tan elevada es la falta de investigación sobre esta enfermedad Nosotros les contaremos la importancia de la investigación contra el cáncer y los avances que ha tenido el país en esta Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Cancerología Para el 2021, más de 400.000 personas enfrentaban algún tipo de cáncer Lo que significa que aproximadamente 182 de cada 100.000 habitantes padecen esta enfermedad Pero aparte de eso, si miramos los indicadores de mortalidad en zonas dispersas y rurales son absolutamente vergonzosos Las inequidades son vergonzosas El atraso de la infraestructura De estos 182 por cada 100.000, 84 fallecen luchando contra esta enfermedad Y cerca del 60,4% de las muertes corresponden a usuarios del régimen contributivo o EPS Pero, ¿esto hablará mal o bien de la atención y tratamiento para los pacientes? Que yo tenía mi medicación, me la tenían que autorizar prontamente Y me la autorizaron entre una quimio y otra, deben transcurrir 14 días Es decir, cuando me la aplicaron, había transcurrido 43 días Sin embargo, no todo es malo Son muchos los casos de éxito que gracias al esfuerzo de los médicos y al avance de la investigación Han podido ganarle la batalla a esta enfermedad Desde el momento de que me detectaron el cáncer, me hicieron la cirugía Y los tratamientos después de la cirugía Realmente la atención fue muy buena, eficiente, a tiempo y de la mejor calidad Estos casos pueden multiplicarse considerablemente Si el país sigue teniendo referentes internacionales en la investigación de esta enfermedad Como el Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer, CETIC O el Instituto Nacional de Cancerología Realmente el Instituto Nacional de Cancerología es el centro de referencia nacional Y la institución más importante en investigación del cáncer a nivel clínico Si no cerca de los 5 a 10 años es que la investigación que se genera directamente del CETIC Pueda modificar y generar un impacto positivo sobre los desenlaces más significativos que tiene la enfermedad Siendo así, cada vez tendremos más motivos para celebrar cada 24 de septiembre El Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer A pesar de que Bogotá es considerada como la ciudad de la bicicleta La Sabana Centro poco a poco ha ido ampliando las diferentes ciclorrutas Para incentivar el uso de ella Sin embargo, aún se requieren medidas para garantizar la seguridad de las personas que utilizan este medio de transporte Cundinamarca y Bogotá comparten el alto flujo del uso de la bicicleta En esta región metropolitana se realizan 1.200 viajes diarios en este medio de transporte Lo que ha impulsado proyectos en materia de movilidad para los viciusuarios Por ejemplo, en Chía, uno de los principales municipios de la zona Se cuenta con 21.5 kilómetros de extensión en cuanto a ciclorrutas Un número que se quiere incrementar Se va a ampliar 1.200 metros más Construyendo una nueva ciclorruta por la Carrera 12 En el tramo comprendido entre el sector conocido como Chapelli y la calle décima En el departamento de Cundinamarca La bicicleta ocupa el tercer lugar entre los medios de transporte más comunes que utiliza la población A pesar de esto, los habitantes del departamento manifiestan que no están conformes Con el estado de las ciclorrutas destinadas para su medio de transporte de preferencia Para dirigirse a zonas del departamento y a Bogotá Pues desde Bogotá es un poco complicado salir en bicicleta Porque el estado de la vía de la autopista norte es muy malo No es un problema para andar en chía en cicloruta Uno de los principales retos para la zona de Sabana Centro Es adaptar la infraestructura de las ciclorutas teniendo en cuenta el crecimiento demográfico Dentro de las vías que se están construyendo Pues hay muchas vías que van a tener la posibilidad de tener ciclorutas Sin embargo, los ciudadanos han decidido llevar a cabo proyectos que han nacido desde diferentes colectivos Tal como el de la mesa de la bicicleta que se encarga de ser el puente entre la ciudadanía y la gobernación de Cundinamarca Hemos pintado en los carriles de los carros algunos ejercicios de infraestructura por donde nosotros no la soñamos Tratando de mostrarle a la alcaldía que pues no nos podemos esperar a que ellos tengan la iniciativa Nosotros estuvimos realizando hace 15 días una jornada de limpieza, una jornada ciudadana de limpieza de una cicloruta A pesar de que los distintos municipios de la Sabana Centro se han preocupado por sus viciusuarios Aún falta mucho camino por recorrer ¿Sabía usted que la beca Laura Weinstein viene a la oportunidad a 7 mujeres trans para solventar sus estudios y poder mejorar sus proyectos de vida? ¿De verdad? Sí, esta beca se lleva a cabo hace más de un año en 7 ciudades de Colombia y esta vez es la oportunidad para la capital En conmemoración con Laura Weinstein, quien en vida luchó por el reconocimiento de las mujeres transgénero Surge esta oportunidad, en la que para participar solo se necesitan los siguientes requisitos Ser una mujer trans Segundo, residir en la ciudad de Bogotá Tercero, se priorizarán a las personas que hayan sido víctimas del conflicto armado Y cuarto, haber aplicado un nivel de educación superior en modalidad técnica o tecnológica Estas becas llegan en pro del desarrollo de talentos y capacidades en un ambiente que no ha sido favorable para las mujeres trans Esta oportunidad es realmente muy importante porque la integración de nosotras al mundo laboral, a la sociedad No ha sido fácil, ha requerido muchos años, mucho esfuerzo Dentro de los beneficios de estas ayudas están los servicios de acompañamiento psicosocial y jurídico Con el fin que su vinculación con las instituciones académicas sea en el marco del respeto y la dignidad por su identidad de género Podrán acceder a nuestro programa de talento trans en donde tendrán la posibilidad de fortalecer su idea de negocio o emprendimiento O en donde podrán garantizar su vinculación al mercado laboral No se puede desestimar el esfuerzo del Estado por la integración de estas comunidades Ellos también brindan espacios dispuestos para el desarrollo de las mujeres trans, como lo son los CAIs Casas donde se les atienden en un espacio seguro y de tranquilidad Con el fin que continúen con su cadena de formación La Secretaría de Educación ha diseñado este programa que está hecho para ellas Con unos horarios flexibles, es diferencial, donde los maestros y maestras que las atienden entienden sus modos de vida Donde los profesionales de la dirección que acompañan el ejercicio les apoyan no solo en el tema académico sino también en temas personales Realmente es una ventaja que nuestro país tenga en cuenta cada una de las comunidades que lo conforman Y que no solo se preocupe por integrarlas sino por brindarles los derechos que tienen como colombianos Gracias a todos por llegar hasta el final de este episodio Esperamos que estén bien informados, compartan para que más personas lo estén Nos pueden encontrar en Instagram como arroba1530televisión y en TikTok como arroba1530noticia En Twitter como arroba15ttv y Facebook como 1530tv Y también pueden consultar nuestros capítulos pasados en Unisabana Medios, El Espectador, Canal Zoom y Echo Nos vemos en una próxima misión aquí en 1530 ¿Será que para el próximo si me llaman?